¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, aquí regresando al canal ahora con una comparación de estos Gimbals que son los que más se están escuchando ahora mismo en el mercado y los más que las personas están buscando más información y yo quería traérselos a ustedes mi comparativa y mi review honesto porque ninguna de estas compañías me está pagando por estos productos ni me los mandaron gratis, yo los compré con mi propio dinero y tengo que decirles, bueno al final les voy a decir con cuál me quedo y por supuesto esto es para ayudarles a ustedes a decidir también si están interesados en un Gimbals tenemos por aquí a la compañía DJI con el último Osmo Mobile número 3 y por aquí tenemos a esta compañía china que es bien difícil de pronunciar Chiyun con el Smooth Q2 realmente los dos tienen otros productos que han sacado con anterioridad más grandes yo los he tenido y realmente los he devuelto porque no me convencen la primera pregunta que yo tengo que hacer es ¿yo necesito realmente para un teléfono un Gimbals? esa es una pregunta que tienen que hacerse ustedes recuérdense que esto es para darle estabilidad cuando estamos tomando un video pero con un teléfono si usted me está hablando de una cámara profesional si me está hablando de una DSLR y usted trabaja para hacer videos corporativos bodas proyectos grandes corporativos cosas así yo estoy de acuerdo en comprar un Gimbals para tener un mejor resultado a la hora de hacer estos videos profesionales pero para un teléfono realmente necesitamos un Gimbals yo he tenido para teléfonos anteriormente de esta compañía DJI y también de Chiyun y realmente los he devuelto porque no me convencen no me dan los resultados que yo necesito porque cuando yo estoy trabajando con un teléfono realmente lo que quiero es tener simplicidad y hasta ahora me ha ido muy bien con este que lo compré en Amazon y es espectacular puedo poner cualquier teléfono es bien portable tiene control remoto para encender y apagar a la hora de grabar o tirar fotografías tiene también para un tripod si lo quiero poner en alguna mesa y también se puede extender a una buena distancia para tomar cualquier video o fotografía me ha ido espectacular con este y no creo que ninguno de estos dos va a cambiar la idea de que para yo grabar videos con un teléfono celular o un smartphone yo necesite un equipo de estos así que les voy a decir el por qué yo realmente voy a retornar estos dos y sigo yo continúo hasta que una compañía no me dé algo similar a esto con esta simplicidad con un buen precio y que realmente no me complique tanto pues yo continúo todavía con este para hacer una mejor comparativa voy a poner los tres sobre la mesa y vamos a estar hablando sobre por qué yo prefiero seguir con mi tripod manual y no usar ningún tipo de estabilizador de imagen con motor para mi teléfono en primer lugar bueno movilidad como les estuve diciendo comodidad no tengo ningún problema con esto se puede caer lo puedo romper puedo comprarme 10 de estos porque el precio es bien barato el tamaño ustedes pueden ver que es super liviano las funcionalidades que tiene el peso es espectacular no pesa nada esto si cabe en un bolsillo en cualquier bolso y no tengo el más mínimo problema con este para estabilizar un video yo quisiera saber quién cuál persona sale a las calles a un paseo con un teléfono y estar el día entero con un estabilizador de imágenes como estos realmente los videos los momentos que uno capta en video en un teléfono son bien breves y yo hasta ahora utilizando este sin ningún tipo de problema he podido tener una buena estabilización en mi video en el momento que quiero grabarlo así que en ese sentido no necesito estos dos si nos vamos al tamaño en estos dos podemos ver que prácticamente así son del mismo tamaño pero este gana porque tiene mejor tamaño ya en funcionalidad no así este que hay que abrirlo para poder funcionar ya cuando está abierto ustedes pueden ver que este de aquí gana en tamaño el problema con las baterías y los dos anuncian como que tienen buena larga duración en batería no sé quién va a grabar con un gimbal 16 horas yo realmente preferiría que me dieran menos tiempo de batería una batería de 5 o 6 horas que sea más chiquita para poder hacer este tipo de equipo más liviano y más pequeño así que los dos compiten más o menos en el tiempo de duración de batería entre 16 horas 13 horas aproximadamente nadie utiliza en un día completo 16 horas utilizando un gimbal a la hora de firmarse uno solo aquí hay un punto a favor de el DJI porque este tiene una aplicación que lo puedes poner sobre una mesa y con la aplicación te puedes seguir en un follow me puedes seleccionar en la pantalla lo que tú quieres que siga si tú estás hablando lo puedes poner sobre una mesa y puedes moverte hacia cualquier lado y él te va a seguir no así con ninguno de estos dos también tiene la posibilidad de hacer un zoom con el botón lateral sobre el teléfono utilizando el app no así tampoco en ninguno de estos dos en los botones yo sigo seleccionando este como el mejor tengo una buena un buen agarre y los botón el botón de grabación me queda aquí encima recuerden que esto es solamente para conectarse a través de bluetooth y solamente para encender y apagar a la hora que quieras tirar una fotografía o comenzar un video esto no es un gimbal con motor estos dos sí pero aquí realmente el motor los botones me encanta como lo tiene en segundo lugar se lo diera a DJI porque tiene un agarre bien grande parece un joystick de eso de jugar videojuegos y los botones realmente quedan en una posición donde con el dedo puedes funcionar con estos botones perfectamente igual que con el lateral igual que con el gatillo y no vas a tener ningún problema a la hora del agarre con este al ser tan pequeño y tener los botones en el medio del agarre pues ya me ha pasado que funcionando con el he apretado este botón de acá que tiene mucha movilidad y es bien sensible y realmente se me ha echado a perder el video porque lo tengo prácticamente debajo de la mano el control como es bien pequeño si quiero funcionar con él y tener también movilidad al teléfono tengo prácticamente que utilizar las dos manos para poderlo sostener y con esta mano poder funcionar con los botones no así con una sola mano que se te hace un poco más difícil este es un poco más pesado mucho más pesado que el DJI porque este es de metal los otros dos son plásticos y realmente mucho tiempo sosteniéndolo con poco agarre pues te puede te puede molestar y hacer daño en tu hombro así que realmente este los botones cero a la hora de seleccionarlo por movilidad para tenerlo sobre un trípode sigue ganando este de aquí con este tiene el trípode incorporado es parte del handle del agarre y realmente es muy muy fácil de poderlo utilizar simplemente lo abrimos lo ponemos y ya está no lo vamos a usar más lo cerramos y ya lo tenemos estos dos necesitan un trípode aparte en este viene incluido en el combo y en este no viene incluido en ninguna de las formas de venderse por lo que tienes que comprarlo separado el precio ya hablamos sobre ellos este sigue ganando por el bajo costo que tiene en estos dos los precios están compitiendo entre los 130 140 dólares voy a poner el link debajo de este vídeo para que puedan tener más acceso a los precios una de las cosas por las cuales estos dos no me interesan para funcionar con el teléfono es porque todavía no tienen una buena funcionabilidad cuando tú quieres agregar a tu teléfono diferentes accesorios cuando estamos grabando con nuestro teléfono prácticamente lo hacemos para hacer blog hacer un blogging o para tomar vídeos en exteriores en nuestros paseos en nuestros viajes y ese es el motivo de hacerlo con un teléfono muchos accesorios existen para el teléfono para tener un una buena un buen vídeo ya que el teléfono nos proporciona grabar en 4k pero el audio no es muy bueno por eso tenemos micrófonos externos como este de Rode y también tenemos estos accesorios de lentes externos para tener fotografía o imágenes anamórficas y también de un ángulo más abierto y cuando queremos utilizar estos accesorios con estos gimbals realmente se nos complica la vida mucho cuando yo quiero montar en este sencillo todos mis accesorios en mi teléfono lo puedo hacer sin ningún problema y nada me va a molestar puedo poner teléfonos puedo poner lentes puedo poner luces y todo está en el peso de mi mano este nada va a interrumpir tener una buena grabación usando este de acá cuando queremos usar algo como DJI ahí ustedes pueden ver que el motor de DJI nos causa problemas con el micrófono podemos hacer un balance más hacia acá y entonces tenemos demasiado peso aquí en el lente no puede con él sencillamente no puede si le damos un poco de balance ahí ustedes pueden ver cómo nos está chocando con el micrófono quizás ustedes pueden decir bueno no lo voy a utilizar con este tipo de micrófono lo voy a utilizar con un micrófono cableado en ese caso pudiera trabajarte pero realmente es para mí es un problema es algo que yo no quisiera yo prefiero tener micrófonos inalámbricos con los cuales poder trabajar sin ningún tipo de problema ni tener ningún tipo de complicación de cables y todo eso que ya se complica mucho más a la hora de yo tener una buena grabación con el Q2 no tenemos mucho problema porque tiene el motor en la parte delantera no obstante como estamos usando un accesorio que es de ángulo muy abierto tendríamos que bajarlo para poder tener nuestra grabación ahí ustedes pueden ver que el Q2 soporta mucho más peso pero hay veces que si doblamos mucho pues se cae ahí lo pueden ver como se cae por el mismo peso que trae pero no obstante si lo trabajamos con mucho cuidado podemos trabajar con él y va a aguantar muy bien el peso lo que pasa que en este tenemos el problema como les decía de la movilidad de este mando que es tan pequeño y para poder funcionar tendríamos que utilizar prácticamente las dos manos pero este me ha dado mejores resultados cargando el peso de los accesorios del teléfono aunque en algunas veces se puede desbocar es decir que todavía no está lo suficientemente poderoso como para poder soportar todo ese peso con este pueden trabajarlo con mucho cuidado y va a soportar el peso mejor que DJI lo que si tienen que hacerlo con las dos manos para poder tener control sobre el teléfono y los botones y tener cuidado que en el medio de la grabación no vayan a accidentalmente echarla a perder en algún movilidad ahí pueden ver cómo se desbocó porque toqué los botones en fin no no le veo el objetivo de tener un gimbal para un teléfono y que tenga tantas complicaciones hay muchas personas haciendo reviews y uno no puede dejarse guiar por solamente las cosas positivas que están hablando hay que poner todo en pensamiento todo sobre la mesa para poder decidir si compramos un gimbal si es tiempo para comprar un gimbal con motor motorizado que para nuestro teléfono no estoy hablando para cámaras profesionales estoy hablando para teléfonos yo realmente sigo pensando que para un teléfono celular es mejor para mí este de acá para lo que yo grabo con el teléfono realmente este me ha salido espectacular no tengo ningún problema no tengo que cargarlo de baterías no tiene ningún problema de motor sobrepeso sobre mi teléfono y todo va a depender de mi fuerza en mi brazo que cargando un teléfono con accesorios no es ningún problema cuando vamos a ver reviews las personas no están hablando de una comparativa con algo como esto por lo que lo quitamos ustedes van a ver comparativas sobre estas dos gimbos motorizados y bueno usted se va a decidir por uno de los dos expectativas que yo quisiera movilidad peso accesorios en fin todas las cosas que hemos hablado en este vídeo no creo que es tiempo todavía yo de gastar dinero en un gimbal para un teléfono así que estos dos van de regreso no crean que estoy tratando de desalentarlos simplemente los estoy poniendo a pensar y quizás diciéndole cosas que otras personas no dicen por compromiso porque quizás las compañías se los mandan gratis y tienen que hacer un review los reviews en mi canal son completamente originales yo no recibo esto cuando recibo un producto lo digo estos dos no he recibido nada de estas compañías lo he comprado con mi propio dinero y trato de hacer un review lo más honesto posible y dentro de mis especificaciones y dentro de las cosas que yo necesito quizás no es que tomar en consideración a la hora de decidirte por uno de estos dos para tu teléfono celular espero que esta información les haya servido de algo si es así por favor denme un like y considere suscribirse a la página nos vemos en el próximo video bye